¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy tu coach Monse Gemer. Hoy vamos a trabajar una rutina de ejercicios de apertura de cadera. Si eres una persona con poca flexibilidad o que nunca has tirado su cadera, este video es para ti. ¡Empezamos! Para iniciar vamos a tomar un bloque de yoga y nos vamos a sentar sobre él con nuestras piernas separadas y nuestros pies juntos. Vamos a subir y a bajar nuestras rodillas haciendo un pequeño vaivén durante 2 o 3 minutos. Después vamos a alargar nuestra espalda y a mandar el pecho hacia nuestros pies con una flexión frontal 15 veces. Para nuestro segundo ejercicio vamos a colocar nuestras manos por atrás de nuestro cuerpo y abrir y cerrar las piernas en un rango más amplio. Esto también lo vamos a hacer de 2 a 3 minutos. Para nuestro tercer ejercicio vamos a quitar el bloque y a colocar nuestras piernas alineadas de forma que nuestra rodilla quede en línea con cadera y nuestro pie en línea con rodilla. Vamos a llevar el pecho hacia delante hacia la rodilla y puedes apoyarte con tu mano en el bloque. También lo vamos a hacer 15 veces. Después vamos a hacer en la misma posición un círculo, llevando el pecho primero hacia la rodilla, hacia la pantorrilla y luego hacia el pie, tratando de bajar lo más posible. También lo vamos a hacer 15 veces. Y posteriormente lo vamos a trabajar en sentido contrario, hacia el pie, pantorrilla y rodilla. No olvides alinear muy bien tu rodilla con la cadera y tu pie con la rodilla. Vamos a trabajar el mismo ejercicio con la otra pierna, 15 tiempos de ida y 15 tiempos de regreso. Para nuestro siguiente ejercicio vamos a colocar nuestra rodilla flexionada en el piso y la otra pierna por encima, cuidando que el pie esté a la altura de tu rodilla y tu otra rodilla arriba de tu pie. Con tus manos vas a ejercer una presión suave y constante sobre la rodilla. Si se te levanta mucho, puedes apoyarte con un bloque en el lado contrario. La idea de este ejercicio es que vaya bajando poco a poco. Te puedes quedar 2 minutos en esta posición o 3 minutos. Repetimos el ejercicio del otro lado exactamente igual con ayuda del bloque o solo. La idea de este ejercicio es que queden tus piernas lo más juntas posible. Y bueno amigos, esa fue la rutina que les preparé el día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda que si ocupas un bloque correctamente para tu rutina, puedes lograr que tu cadera se abra muchísimo y avance su flexibilidad. Próximamente estaré subiendo nuevos niveles de este tipo de ejercicios para que vayas progresando poco a poco. Si te gustó el outfit que traigo puesto, encuéntralo aquí abajo en la cajita de comentarios. Suscríbete a mi canal, dale like y nos vemos en la próxima.